Dios es noticia, informa. En el sismo del 19 de septiembre del 2017, la cúpula de la parroquia de Santiago Apóstol y Zúcar de Matamoros se desplomó sobre la imagen de Santiago Apóstol, la cual quedó gravemente dañada. La escultura consta de un jinete y un caballo, data del siglo XVII aproximadamente, y está hecha de papel amate, pasta de caña de maíz y madera. Mide 2.60 metros de altura y pesa menos de 40 kilogramos. Desde entonces, la venerada imagen estuvo en trabajo de restauración a cargo del INAH y ausente de la parroquia durante cinco años. Fue el pasado 24 de octubre que, con gran júbilo, la población de Zúcar de Matamoros recibió la imagen de Santiago Apóstol, como la llaman cariñosamente. Le dieron la bienvenida entre cantos y danzas durante una procesión hasta llegar a la parroquia de Santiago Apóstol, en la que Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, presidió la Santa Eucaristía y agradeció la presencia de las tres parroquias de Zúcar, de los fieles de los 14 barrios y de las comunidades cercanas, así como el acompañamiento de los sacerdotes encargados de las mismas. Y expresar nuestra fe, como lo hemos hecho al recibir nuestras queridas imágenes a quienes tanto queremos, como nuestros templos que tanto queremos, para recibir al patrón de esta comunidad, Santiago Apóstol. No solo es toda una referencia para los de Matamoros, sino para toda la región y de otros estados que peregrinan hasta este lugar para visitar y rezar ante su imagen. Porque después de cinco años en que nuestra querida imagen bendita y milagrosa de Santiago Apóstol fue destruida por el sismo, hoy, gracias al trabajo de Lina, lo podemos recibir nuevamente, aunque su templo todavía esté destruido. Dio un emotivo agradecimiento por el gran trabajo de rescate que realizó el equipo de 15 especialistas del Laboratorio de Conservación de Escultura Policromada de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, quienes dedicaron cinco años de trabajo para la restauración. Cabe resaltar que al no estar restaurado aún el templo parroquial, la imagen estará resguardada dentro de la capilla, la cual será su hogar provisional a un costado de la parroquia. Que Dios, pues, por intercesión de Santiago Apóstol, nos bendiga a todos. Bendiga a estas queridas tierras de nuestra Mixteca poblana, de Izúcar de Matamoros y de todas sus comunidades.